Hola mis creativos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta corona de reina en FUAMI, así que sin perder más tiempo, ¡dentro con el tutorial! Usaré FUAM de 2 grosores, de 10 milímetros y de 5, ambos de alta densidad. Empiezo por cortar 2 tiras finas de 1 centímetro de ancho cada una, y una más alargada de 6 centímetros de ancho. Esto va a ser para nuestra base. Y en la tira de 6 centímetros, marcaré unos rombos que dejaré la misma separación entre ellos, y paso a recortarlos con un cúter, pero lo vamos a inclinar para conseguir un corte viserado. Vamos a usar la cola de contacto para unirlo todo. Realmente es muy fuerte si se aplica correctamente. La clave para usarla es aplicarla en ambas caras a unir, y esperar unos minutos a que deje de estar líquida. Y montamos entonces. Ahora cortamos unas tiras del mismo tamaño y las vamos a añadir a la base, de la misma forma, con cola de contacto. Colocamos el centro y unimos los soportes centrales. Aquí yo prefiero usar silicona caliente por la practicidad y rapidez. Con la Dremel vamos a pulir para quitar todas las simplificciones que nos hayan quedado. Añadiré este encaje para crear textura y pegamos las demás decoraciones, como por ejemplo estas piezas que están hechas en resina, o estas pequeñas piedras. Y realmente en este paso no importa el color que tengan, pues vamos a pintarlo posteriormente. En esta ocasión voy a usar Full Deep, que realmente es una imprimación. Y así evitamos que el foam, que si se puede mover o doblar, la pintura no salte. Y ahora voy a dar toques de dorado con este pigmento que ya muchos conocéis. Es un pigmento súper práctico, se activa con agua, se puede aplicar sin problema, no es tóxico. Y realmente da un brillo increíble. Y aprovecho para pintar todos los detalles y le daré una capa general de este pigmento. Ahora envuelvo en tela una pelota que hice con los sobrantes de foam. Ahora hago un trozo relleno por dentro. Y más decoraciones. Estas piezas las puedes comprar físicamente en Tirso de Molina, o de una forma más económica en AliExpress, ya que vienen en bolsas de 10 a 20 unidades. Y voy a pegar la tela por dentro para que se vea a través de las aperturas. Y ahora con pegamento de tela pondré estas perlitas. Y estoy usando este pegamento porque una vez seco, se queda completamente transparente y no se ve. Volvemos a utilizar la tela y en esta ocasión haré unas tiras para pegar por dentro y conseguir que sea más interesante y unificar más ese tono granate que vaya todo en conjunto. Y también voy a pintar las piezas del mismo tono. Con pintura acrílica que tengo que hacer una mezcla hasta conseguir el tono exacto. Y después de seco, le añado unos toques de dorado. Y tal que así tenemos esta corona de reina. En verdad con materiales que no son caros. Y bueno, muy práctica porque ya habéis visto que no hemos usado nada de alambre para hacer la estructura. Y con ese de tono envejecido de dorado que a mí me resulta encantador. Y bueno mis creativos, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero de verdad que os haya podido gustar o os haya aportado. Es algo como muy diferente a lo que acostumbró a hacer. Y bueno, sí, sí, es verdad que estoy siempre usando el mismo pigmento. En esta ocasión para dar ese efecto de oro envejecido, la verdad es que es una corona súper cómoda. Porque claro, estuve en foam. No he necesitado hacer una armación en alambre. Porque es foam de alta densidad y de grueso. Entonces súper bien, súper cómodo. Por ejemplo, he puesto esto de aquí que es básicamente para atar aquí atrás en la cabeza. Para ajustar, pero la verdad es que siento que no hace falta. Y al ser en foam, pues ya sabéis que esto se puede adaptar un poco a la cabeza de una persona. Que no vaya a usar y eso es súper bueno. Hay muchas otras formas de hacer este tipo de coronas. Yo lo he hecho así de esta manera porque creo que es la forma más fácil. Aunque siento que me he complicado aquí un poquito en el centro. Pero bueno, en mi defensa digo que ha sido la primera vez que he hecho algo así. También la tela siento que me he complicado al ponerla. Y también os digo una cosa que os he ahorrado en el tutorial. Le he tenido que recortar un poco lo que era la goma y agua que puse aquí en el centro. Porque quedaba como muy encajada en la cabeza. Y no dejaba que la corona bajase lo que tenía que bajar. Entonces, bueno, decidí contaroslo ahora así. Como quien dice ya después del tutorial, así detrás de cámaras. Para que lo tengáis en cuenta si lo vais a hacer. Pues no lo peguéis, sino que ir probadlo. Y entonces ya os recordáis todo antes de pegarlo. Que es lo más fácil y lo más lógico. Aunque bueno, yo a veces no soy lógica. Las cosas hay que decirlas. Y gracias a Rafael que me ha permitido grabar este proceso. Porque fue un encargo. La verdad es que nunca había hecho algo así. Y yo creo que, por mi gusto personal, tal vez nunca lo hubiera hecho. Aunque me ha encantado saber de mi zona de confort. Me ha encantado como ha quedado, la verdad es que sí. Y eso mi gente, que si os ha quedado alguna duda, dejádmelo abajo en los comentarios. Y también si queréis apoyar este tipo de trabajo, os lo agradezco de corazón. Nos vemos muy pronto. Suscribiros para no perder los siguientes vídeos. Porque yo no aviso cuando subo vídeos. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Un besazo. ¡Mípermiga, grandote! No sé por qué siempre estoy alejando demasiado la cámara. Luego no puedo paparlo. Y ahora no puedo salir de aquí. Porque estoy... ¡Ay, madre mía! Con la luz. Si es que no tengo espacio. ¡Suscríbete al canal!